muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video estamos con medium en xbox series x vamos a probar este juego a ver qué tal está vamos a ajustar primero el brillo ajuste el brillo hasta el nivel deseado bueno yo creo que así es suficiente muestro los subtítulos el texto por defecto fondo de texto sin fondo nombre del hablante si vamos a poner el nombre del hablante sí porque hace ese como está en inglés color del hablante este negrita la partida bueno empieza No, no, no. No, no. Pines. And then... The gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek. The cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. That wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang. It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit. Fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Well. Menja los santos ángeles custodios. A las diez es la funeral. Tres unidos. Nuestra señora del rosario. Yepsea. Vamos a ver si hay algo por aquí. Otra puerta parece que sí. Vamos a la otra. Estancia. Si hay un gato. Yo no. Yo no me voy a irme de dentro. Vale. Vamos a ver qué tiene en la mesa, en el escritorio. Se puede ver mucho más en el escritorio. Hay un cuadro ahí. Hay una colección de algo, ¿no? ¿Medallas o...? Jack fue parte del movimiento de solidaridad. He pasado unos meses en un camp de intercambio, pero incluso eso no podía romper su espíritu. Vamos por aquí antes, ¿no? Los pasillos me dan un poco de... La cuina. El gato no tiene agua. Lleve de la funer, ¿eh? ¿Qué quiere que hay? Lo va a llevar a la funer, ¿eh? ¿Qué quiere que hay? Lo va a llevar a la funer. Vale, contra el auxiliar de la corbata. Eh, comida para gato. Vale. Ahora volvemos a comer el gato. Está gordo el gato. Logro. Plinofamélico. Asado de comer el gato. Vale. Leer. Cuida el simbólico por la mina desierta. Los miles de la mina desierta. Acudieron hoy a trabajar como de costumbre, pero en vez de picos se le intentaron transportar un atún negro con velas encendidas. Siempre en fin de su empresa. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dio un discurso. Bueno, pues esto hace... El 99, ¿vale? Hace falta agujera al año, ya no lo dice. ¿Qué quiere la despensa? No creo que todavía está aquí. Ah, está de fotografía. Oh, Jack. Vale, a ver. Si hay alguna foto para... Si hay alguna foto ahí para revelar. Empujer. Las sustancias. Vale. Vale. Ah, vale. La luz. Vale. Vale. Si pensaba que me iba a besar algo. Se me ha quemado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mata. Bueno, espera otra vez. Uno, dos, tres. Vale. Uno, dos, tres. Esa es la última foto que tomé de ti, Jack. No hay nada más. Vamos a buscar desalfilar, ¿no? Al baño primero. Interesante. Vale, aquí no hay nada más. Estamos muy enredados, ¿eh? No hay nada más. El clip de tie. Pule a la puerta de casa esto. Aquí hay algo, ¿no? No. No. Un vistazo. Hay que ver. Hay que ver. Tenga, hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Ha, está. Es ecstame ver que luego de mi vieja hora. Tienes recuerdos. Es por eso que hay tantos de ellos aquí Los niños de la orfanata No todos ellos tuvieron mi suerte Por eso continué de volver a jugar, a cuidar de ellos a escuchar Eso fue lo menos que podía hacer Es un orfanato, entonces quizás la niña que tiene los sueños Es un orfanato, ¿no? No es rollo de... el espejo Badges of honor for doing the right thing Jack wasn't too amused but he did his best to cover for me I kind of feel bad for making him go through all that My oldest family heirloom As a kid, I'd show this to people just to freak them out I'd usually say something like Pretty sick, huh? I was such a dork Y alfilerque Y alfilerque Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? La verdad de la comida está aquí otra vez Nada de antes A ver cómo se me ha escapado, eh puede variar es decir, me da sola bien la lata que ya ni me sale o lo del perro tampoco aquí no me salió tampoco lo de la foto pero dónde está el dichos alquiler en el lado de vos solo hay el libro tiene que estar en su habitación, ¿no? 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 Come on Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Vale, percepción. There you are. Vale. Vale, ya nos vamos a ir. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Activa esto. Cambia la... imagen. Recordemos que el estudio es polaco, por eso el... el alfiler tiene la bandera de Polonia. Bueno, la comunidad. Mala funeraria. Mal rollito. Bueno, aquí nada. De momento no vemos porra de nada. O eso parece. Cuando tomamos con calma. No. 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 Jack... me enseñó a aceptar... mi... condición. De todas mis padres de mi abuelo... él era el único que lo veía como un beso... y no como una cura. El último a diez. El último a diez. El último a diez. El último a diez. Jack está en la sala de preparación. Recuerda Jack. Logro en mi investigador interno. Ah, hay que ponerle el alfiler. Este es el despacho. La botana está puesta estratégicamente. Este árbol. ¿Hay algo más? Sí, en la foto. Ya está la sala de preparación. Vale. Las urnas. Gracias. 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 Uff, qué mal rollo. Gracias. 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 Are you... Are you crying, my child? Hmm? I... It... It... It's fine, Jack. Now... Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? Ah, my memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that thing? Listen, Jack. You should probably get some rest. You should probably get some rest. I don't know why I'm crying. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... What? Let it go. It's not important. You... You are crying. What's wrong here? Why is it so cold in here? There... There is that... Shh, 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 shh. It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? No. I... I... I'm worried about the surgery. But when I'm at the hospital... Are... Are you sure you're gonna be alright? Yeah. Yes, Jack. It's gonna be fine. Oh, you know... I promised myself once... I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be... Fine. I promise. No... No risky stuff then. Huh? Alright? Alright, Jack. Now... Get some rest. I need... Yes, yes. Maybe be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack... It still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But... Now... I was the only one. I was the only one. The moment of calling too. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number and... Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look... If this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay. I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I... I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts... With a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light... It's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Oh, shit. Neidro? Hello? LOL. I love you. What the hell is saying? I love you. Hello? Hello? How are you? ¡Suscríbete al canal! 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 No te digo, raro no, rarísimo, no puedo adaptar a otra forma todavía, vamos a ver aquí. ¿Alguien de casa? Supongo que no. Ojalá puedes estar aquí conmigo, te echo de menos, F. F por ti, o no sé por dónde estarás. ¿Nada más? Alguien nos recibió la postal, eh. Por aquí no hay nada, pese a que haya una puerta. No, para adentro sí podemos. Bueno, para abrirlo. ¿Quieres seguirme, Neva? Vamos a ver. Tampoco haría. Tampoco haría. Y así, una leyenda urbana fue nacido. El Neva Massacre. Los detalles siempre eran muy raro. Los trabajadores, los curadores antiguos. ¿Sabes? Lo usual. Aquí? No ha saltado nada. Vamos a ver el coche ese. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me encantaría No Hello No sé dónde voy T más K 9, 6, 8 Me da igual Huellas, ¿no? Una mano Puede ser mi camino De restos, las obras de renovación quedan suspendidas a la espera de revolución y arqueológico Algo se ha ocurrido aquí ¿Vamos para dentro? ¿Estamos en el mundo paralelo? Creo que estaba allí para escuchar. Jugar la percepción aquí no hace falta, ¿no? Dibujo. La pelota es la que nos hemos encontrado antes. El lugar se siente viejo y llenado en misericordia. Figures, supongo. Un mil años de historia no solo ocurre. Es pagado por. Pero incluso en la escuridura profunda, la luz puede fluir. Llega. Fragil. Esperando a alguien que lo merece. Lo merece lo que le merece. Como absorbí la energía, me pregunté quién lo dejó. Un soldado. Llego. Espíritu. El nombre de su querido. O tal vez que estés bien con este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Como todo lo demás en este lugar! ¡Esto funcionó! ¡Mira! ¡Buenos días! este espíritu para que no exista. Volvemos a la normalidad. Si se puede decir normalidad. Así que ahí estaba. Existiendo en dos mundos, pero nunca viviendo en uno. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Oh. ¿Qué pasó a ti? ¿Qué pasó a ti? ¿Qué pasó a ti? No, no. ¿Qué pasó a ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!